Y esto va para todos los que andamos a dieta, oiga, subele Me dijo el doctor de una mala noticia Que debo bajar un poco la panza Me dijo que yo le bajé las grasas Y una risa me dio lo que será mi dieta Y una torta pero sin pan Y hamburguesas también igual Quesadillas pero sin queso Sin tortillas pero qué es eso De lechuga que es el tamal Y que ya no tomé cerveza Las de harina esas son mi vice Y en la lista también las puso Que el doctor me quiere matar Me va a dejar en puro hueso Y como que no me gusta esta dieta, oiga Y somos Army Music Y se baila en Sonora, compadre Me dijo el doctor de una mala noticia Que debo bajar un poco la panza Me dijo que yo le bajé las grasas Y una risa me dio lo que será mi dieta Y una torta pero sin pan Y una torta pero sin pan Hamburguesas también igual Quesadillas pero sin queso Sin tortillas pero qué es eso De lechuga que es el tamal Y que ya no tomé cerveza Las de harina esas son mi vice Y en la lista también las puso Y ay doctor me quiere matar Me va a dejar en puro hueso Y una torta pero sin pan Hamburguesas también igual Hamburguesas también igual Quesadillas pero sin queso Sin tortillas pero qué es eso De lechuga que es el tamal Y que ya no tomé cerveza Las de harina esas son mi vice Y en la lista también las puso Y ay doctor me quiere matar Me va a dejar en puro hueso